3. Para ayudar a todos esos guardias, necesitas colar a una carnívora, pero es exactamente que se encanta con estos animatónicos que últimamente se hacen bueno. Esta es la única vez como es que se acoste sin días en Project Outwork, como si tuviera un videito para el canal como antes. Así es que bueno, la carnívora delimilada puede hacer más daño, como ni siquiera que puedan tener todos esos guardias para tener sus unidades detenidas de sus guardias. El que pueden tener es el carnívora tóxica, pero además detenerán todos esos guardias y comenzará la misión, comenzamos la misión. Misión 3. Misión 3. Misión 3. Defender a... derrotar a todos esos guardias y defender a... a esta cosa. Derrota a esos guard... detenga a todos esos guardias rápido. Detente a todos esos guardias últimamente antes que los guardias te maten. Tienes que tener más cuidado. Derrota a esos guardias ahora mismo. Derrota a los... Ahora... Sobrevive con atención. Si crees que tus guardias te maten, no hay golema. Solo tendrás que cubrirte. Wow, 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 wow. Sobrevive con atención. Cúbrete y que tus guardias te maten. Fallo, fallo. Los guardias se están ganando. No hay golema. Misión fallida. Perdiste. Para... para detener todo eso guard... te tienes que sobrevivir con atención. Antes que los guardias te maten. No hay problema. Tienes que tener más cuidadito. No lograste. No lograste. Buen puntaje. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Para hacer esto... Sobrevive con atención. Tienes que tener que sobrevivir ahora mismo antes que los guardias te maten. Te acercarán. Antes que los guardias te acerquen. Tienes que tener más cuidadito. Detente a todos los guardias para... ... intentar esta cosa. Sí, muy bien. Perfecto. Bien. Buen puntaje. Buen pun... Muy buen puntaje. Sobrevive ahora mismo en... El guardia esta intentando derrotar a todos estos animatronicos. Sobrevive con atención. Fallo. Para... Fallo muchachos. El... El sobreviviente ha sido derrotado. Para... Para hacer esto, necesitas sobrevivir. Derota... Detente a todos estos animatronicos que hay acá y capturelo rápido. Detente a todos estos animatronicos ahora mismo. Que te matan y que te maten. ¡Buen puntaje! ¡Bien! 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 Ahora decir esto, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? El enemigo está intentando sobrevivir. Está intentando sobrevivir. ¿Qué madre mía? ¡Vamos! ¡Captúralo! De, fallo. ¡Fallo! Sobrevive con atención. ¡Destruyalo! Se excluya lo pago de capturarlo, es fácil, es fácil, derrótalo Misión completada, derrotaste a Alejo Misión fallida Para, corre rápido antes que, antes que, que, que capturen Captúralo ahora mismo Detente a todos esos animatrónicos que hay acá, derrótalos Derrota a todos esos animatrónicos que hay acá en el negocio No creo Derrotado, detente a Alejo, derrótalo No pudo, mira lo que hizo, no pudo Mal, mal puntaje No, no, hiciste derrotarlo Derrótalo Mucha gente, cojo en Misión fallida Alejo es determinado Detente a todos esos guardias para que te caturen Detente a todos esos animatrónicos que hay acá, derrótalos Tendrán que derrotar a Alejo ahora mismo Tendrán que derrotarlo Vamos amigo, derrótalo Está ahí, justo ahí, derrótalo Derrótalo ahora mismo, tendremos que maturar No, misión fallida Misión completada, derrotaste a Alejo Completaste, mataste a Alejo Misión fallida Terrotó a Alejo, aquí Para hacer esto, necesitas Sobrevivir rápido Tendrás que Terrotar a todos esos guardias con que hay acá Sé un sobreviviente Tienes que tener más cuidadito Tienes que tener más cuidadito Destruyen a Alejo Destrúyalo Destrúyalo ¿Quién está disparando? Excelente putaje Buenos pantalones Derrotaste a Alejo, normal Misión fallida Ah, facción fallida Derrotaron a los guardi... Sí Excelente putaje Derrotaste a un guardia Derrota a todos esos... Detente a todos esos guardi... Derrota... Misión fallida Para poder derrotarlo Neces... Misión fallida No conseguirás ningún premio Para hacer esto Necesitas derrotar Todos esos guardias con que hay acá Y tendrán que tenerlo Ahora mismo Derrota a todos esos guardias Derrota a todos esos guardias con que hay acá Derrota a todos esos guardias ahora mismo Ah, ah, ah Nada de demás detrás Para derrotarlo Necesitas detener Todos esos guardias que hay acá Para poder detenerlos Tienes que prestar Prestar mucha atención Tendrás que sobrevivir ahora mismo Antes que los guardias te maten a ti Tienes que tener más cuidado No dejes que tus guardias te maten Ni lleguen a la meta No dejes que tus guardias te maten No dejes que tus guardias te maten No dejes que tus guardias te maten Misión fallida Se han alcanzado el objetivo Misión fallida Le dio el objetivo Artiente se ha curado Derrota a todos esos guardias que hay acá en el objetivo Misión fallida Ah, si ese 27 es el más super raro del mundo Detente a todos esos guardias que hay acá en el movimiento Presta mucha atención Tendrás que derrotar todos esos guardias Para poder ganar esta misión Tienes que tener más cuidado No dejes que tus guardias te lleguen al objetivo No dejes que tus guardias te lleguen al objetivo Tienes que te dar mucha atención Fue más cuidado Estos guardias te mataran más rápido Misión fallida Los guardias se han intentado no llegar al objetivo Perdiste Para llegar al objetivo Ten más cuidado Los guardias son difíciles de derrotar Ten más cuidado Estos guardias son difíciles Son muy difíciles Es súper difícil de derrotar Es súper difícil Tienes que tener más cuidado No dejes que tu guardias te maten Fallo Esos guardias son súper difíciles de derrotar Para hacer esto Necesitas derrotar Todas esas guardias que hay acá Presta mucha atención Derrota esos guardias Detente a todas esas guardias que hay acá Antes que los guardias te maten Son súper difíciles Acordate Son súper difíciles Derrotarlo Pero además Tendrás que derrotar todos esos objetivos Derrotar al objetivo Ahora mismo Rápido Antes que te maten Pero presta mucha atención Los guardias te llegarán al objetivo Presta mucha atención Los guardias te matarán Aleta roja Aleta roja Los guardias te llegarán al objetivo Ahora te matarán más rápido que pueden Casi de nuestra web Derrota a todos esos Derrota a todos esos cinematóricos Que la gafa puede capturarlo Vengan cuis Derrota al objetivo Derrota al lejo Para poder derrotar Derrota con atención Presta mucha atención Derrota Presta mucha atención Derrota a todos esos animatónicos Para poder capturarlo Son 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 fáciles derrotarlas Es fácil Derrota Son muy fáciles Derrota Derrota al objetivo Derrota al objetivo Tienes que tener más cuidadito Derrota al objetivo Como ni siquiera Quieres que me puse ni siquiera Presta atención A los guardias Presta mucha atención Derrota a esos A esos animatónicos Ahora mismo No digas que te derroten No digas que Estos animatónicos Lleguen Derroten Así Así Si puede No Llegarás Con cualquier destino Derrota No digas que Estos animatónicos No digas que Estos animatónicos Saben la vida Derrota Ahora mismo Detente a todos Los animatónicos Para poder llegar a la meta No tan rápido No tan rápido Derrota Derrota a todos Guardias Para poder Derrota a todos Sus guardias Y detengalos Ahora mismo Antes que te maten A ti Bien hecho Bien hecho Animatónicos Perfecto Muy bien Lo derrotaste Derrota 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 Al asesivo Derrota A todos Sus guardias Antes que Lleguen A la meta Ten más cuidado Tenga mucho cuidado Si sus guardias Te matan A ti Para hacer Un ejército Son muy difíciles Dotarlas Son súper difíciles Dotarlas Solo ten más cuidado No dejes que sus guardias Te maten Los guardias Se han llegado Al adjetivo Los guardias Se han Lición fácil Los guardias Se han llegado Al adjetivo No dejes que sus guardias Se han llegado Al adjetivo Tienes que tener Más cuidadito No dejes que sus guardias Se ganen Al adjetivo Y no dejes que sus guardias Te paren Más rápido Fallo La persecución De los sombreros Te retaron Presta mucha atención Si sus guardias Te Terrotarán Son muy difíciles Son súper difíciles Son súper difíciles De derrotar A algunos de estos guardias Pero si exactamente Como estos guardias Te maten Estoy seguro Que estos guardias Te mataran Al adjetivo No dejes que tus guardias Se ganen Al adjetivo Tienes que tener Más cuidado Si lo haces Últimamente Eso es bueno No dejes Cuidado Al ejército Te matará A ti Solo Cúbrete Ahora mismo Cúbrete Para poder Hacer impactos Contra el juez Que está ahí No podrás derrotarme No, 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 no No, no No podrás No podrás No podrás No, me han derrotado Detenga todos esos animatronicos Que hay acá Para poder ganar la misión Detenga todos esos animatronicos Para poder llegar a la meta Detenga los Presta mucha atención Derroten a Alejo Antes que Alejo sabe la vida Derrotalo Presta mucha atención Disparen al adjetivo Disparen al adjetivo Ahora mismo Tienes que tener Más cuidadito Presta tanta atención Derroten al adjetivo Derroten a Alejo Alejo normal Objetivo Sobrevive con mucha atención Sobrevive con mucha atención No dejes que estos Animatronicos derroten Más rápido Presta mucha atención Derrota a estos animatronicos Ahora mismo Antes que te Más rápido Derrota a los Detente a todos Estos animatronicos Que hay acá Misión fallida Los animatronicos Los guardias Están ganando Misión fallida Los guardias ganan Misión fallida Muy bien Esta es la última Muy bien Ahora la captura final No dejes que estos Guardias te maten Exactamente Sobrevive con atención Si crees que estos Guardias Están ganando Los guardias Te derroten a ti No hay problema Solo tendrás que Cubrirte Solo tendrás que Cubrirte Con atención Cúbrete Y después Que estos animatronicos Y o guardias Te maten Tienes que tener Más cuidadito No dejes que Tu guardias Llega al asesivo Tienes que Que los guardias Te maten a ti Tienes que tener Más cuidadito Tienes que tener Más cuidadito Presta mucha atención Los guardias Te matarán Ahora Tienes que tener Más cuidados Derrotarán Destruirán a ti Presta mucha atención Derrotan Los animatronicos Y maten al Alejo Derrotalo Antes que Alejo Sabe la vida Tienes que derrotarlo Ahora mismo Destrózalo Destrózalo Derrota Alejo Derrotalo Derrotan El objetivo Derrota Todos esos Guardias Que ya caen A tus cimientos Este es el único Guardia Que te matarán A ti Ten más cuidado Buen puntaje Buen puntaje Amigo Perfecto Derrota A todos esos Guardias Que ya caen En tus cimientos Derrota A todos esos Guardias Que ya caen En tus cimientos Los guardias No te Te apuntarán Al objetivo Los guardias Te apuntarán Al objetivo Tienes que tener Más cuidadito Deténgalos 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 Todos esos Guardias Que quieren Capturar A ti Y te derrotarán A ti Ten más cuidadito Cuidado Te matarán A ti Misión Fajida Alejo Ese Intenta derrotarlos Misión Fajida Alejo Ese Tenta derrotarte Para tratar Como No dejes Que estos Guardias Te derroten A ti No dejes Que estos Guardias Te derroten A ti Deténgalos De todos Esos Guardias Para poder Ganar La misión Tienes Que tener Más Cuidado No dejes Que estos Guardias Llegar Al objetivo Tienes Que tener Más Cuidado No dejes Que estos Guardias Llegar Al objetivo Detenga Todos Estos Guardias Que ya Caes Y Bueno Se derrotarán A ti O no Derrota Al objetivo Detenga Todos Esos Guardias Que ya Cap Detenga Todos Esos Guardias Para poder Ganar La misión Derrota Todos Esos Guardias Para poder Ganar La misión Y Te destruirán A ti Cuidado Esos Este trimester Estos 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 Destruyendo Para que Ganar Ganar La misión Ten cuidado Alex Ex Terrotaron A ti Tienes que tener Más Cuidado Terrota Al objetivo Revive Todos Estos Animatónicos Para Perfecto Reviviste Animatónico Para poder Salvar La vida Perfecto Lo hiciste Misión Completada Sobreviviste Eres Un genio Alejo Excelente Lo hiciste Alejo Lo hiciste Buen puntaje Maestro Perfecto Lo hiciste Genial Alejo Misión Completada Misión Completada Derrotaste A todos Sus guardias Para poder Atarla Siguiente Misión Misión Cuatro Misión Cuatro Misión Cuatro Detener a Todos Estos Guardias Para Trotar Todas Sus Guardias Para Poder Llegar A ser Vivo No Que jamás Podrían Tenerlo Así Que A la Distancia Entonces Como Hacía De hoy Es 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 No El Problema Derrota A Estos Guardias Ahora Mismo Para Poder Detener A Estos Guardias Y Es Exactamente Como Los Guardias Bueno Lo Guardas En General No El Problema